Y no podían faltar nuestros amigos de RSN, el grupo fuerte de la radio, aquí con su... publicitando a nuestros amigos de Línea Directa, Portal, un saludo para nuestros amigos que trabajan ahí, a todos los periodistas y también a 101.3 a todos los compañeros locutores que siempre están ahí en las redes sociales, en Facebook y aquí podemos ver ya todos los anunciantes que están aquí en esta temporada 2010-2011 de Cañeros de los Mochis también podemos ver unas personas que están aquí vigilando, saludos a ustedes porque hacen un muy buen trabajo amigos, ánimo y pues por acá tenemos en esta zona donde todavía no llega nadie pero si ustedes ven solo, no es porque no ha llegado nadie amigos lo que pasa es que las puertas del estadio Emilio y Barra Almada permanecen cerradas en estos momentos, esperando el momento, las instrucciones para dejar entrar a la gente, ¿verdad? así es, ánimo por aquí nos vamos a dar un tour por este sector vamos a mandar un saludo para todos los patrocinadores de Cañeros de los Mochis a Bimbo, El Debate a Milparreal Autotransportes de Guasave a la banda terrible María recuerde si quiere contratarles al 153-2456 y también al grupo cervecero que siempre patrocina a nuestros amigos aquí es Cerveza Pacífico Light y pues vamos a ver cómo se ve el estadio desde este punto amigos se ve muy bonito ya las lámparas del estadio ya están prendidas ya están encendidas en unos momentos más cae el sol aquí en la ciudad de Los Mochis y pues son las 6.15 de la tarde 6.15 de la tarde y vamos a continuar aquí el marcador marca cero bolas, cero strike, cero outs esperando la hora exacta para que inicie la transmisión saludo también para nuestros amigos de LM Fitness de Gasolinera de La Paloma nuestros amigos de periódico El Diario de Megablog y recuerde amigo que el béisbol se vive mejor por Megacable porque la liga es nuestra un saludo para nuestros amigos de Megacable y también un saludo para nuestros amigos de Leche Yaqui Leche Yaqui siempre patrocinador de eventos de Mochicos los estuvimos los tuvimos ahí en el evento de Mochicos Maniac 2010 Skate Kids y es un gusto trabajar con ellos en eventos para los niños y pues mira parece que ya la banda Terrible María le anda echando ganas ya está calentando motores la familia mochitense empieza a llegar ya tenemos niños aquí atrás tenemos familias tenemos a nuestros estimados amigos de de Megacable que ya están iniciando ahí la transmisión están calentando seguramente y esta pantalla esta pantalla de aquí de los Mochis que pues en los momentos más se encenderá y empezará su su muy conocida su muy conocida travesía por esta liga poner buena música ambientar un saludo también para nuestros amigos de Plaza Inn de Farmacias La Moderna que aquí está presente en estos en esta nueva temporada un saludo para nuestros amigos de Farmacia La Moderna nuevo patrocinador de Cañones de los Mochis y por allá una lona que seguramente están arreglando algunos jóvenes ánimo y nuevo patrocinador también Banorte patrocinador de Cañeros de los Mochis Telcel Polinera de Fuerte y Telmex y continuamos continuamos en la lista porque por acá podemos encontrar también a nuestros amigos de de Coca-Cola con Powerade y aquí está un anuncio que me da mucho gusto pasarle por un ladito donde dice verde nuestro equipo y también nuestro corazón si amas a los Mochis demuéstralo y mantén limpia tu ciudad un saludo para todas las familias que acaban de llegar pues ya casi completamos la la vueltecilla casi 5 minutos de tour que será muy difícil meternos aquí cuando cuando estén jugando pero pues vamos a hacerlo por acá atrás para para que ustedes vean cómo se vive el juego desde todos los lugares ya empezaron nuestros amigos vendedores de atrás la carita pintada ya empezó la vendimia voy a ver ven aquí andamos tomando videos ¿cómo estás? bien oye platícanos oye qué buen cachete también te soy felicidades sí quedó bastante grande el dibujo ahora felicidades oye platícanos la gente que viene al estadio por cuánta lana se va a poner el perico en el cachete bueno después de 11 años de costar 5 pesos hoy va a costar ya 10 sí ya ya porque ya ya subió la cota aquí para trabajar excelente y mira el segundo cuetazo segunda llamada mi estimadísimo también están padrísimos aquí las mandas para el cabello así es ¿cuánto van a costar? van a costar entre 10 y 17 pesos ahorita vamos a hacer un cuesteo un sondeo es un sondeo si la crisis se pegó vuelve a 10 otra vez oh pues excelente oye pues esperamos que no suban porque se queden el precio de la gasolina a precio de la gasolina a precio de litro ánimo gracias buen saludarte y por aquí seguimos amigos miren nada más esta zona ya se está empezando a llenar pues iniciando el juego nos vamos a venir para acá para que vean como se está viviendo el juego en este punto del estadio vamos a ver vamos a ver vamos a ver